El suroeste de la Florida cuenta con más de 600 millas de bellas playas y en el área de Fort Myers encontramos a la isla de Sunnyville, separada solo por un puente de la costa. Vamos Beach Park ofrece aguas cristalinas y un paraíso para los coleccionistas de caracoles. Tiene playas en parajes inhabitados. En Captiva Island existe una playa muy popular entre las familias con niños, ya que sus transparentes aguas ofrecen condiciones ideales para jugar y para actividades acuáticas. Al norte se encuentra Blind Pass. Allí está Turner Beach con sus amplias costas de arena blanca, donde también se pueden colectar conchas y caracoles marinos de todo tipo. Al final de la playa de Fort Myers se encuentra Bowditch Point Regional Park. Allí apreciamos una gran variedad de aves, vida marina y plantas nativas. Los amantes del deporte y los enamorados prefieren entonces ir hacia Carl E. Johnson Lover's Key. Existen allí rampas para navegar en botes. Muchos prefieren hacerlo con kayaks y otros practican la pesca. El área de Bonita Beach y Bonita Springs son una de las playas más populares y más frecuentadas por las familias. Aquí encontramos tiendas, hoteles, restaurantes y numerosos servicios. No deje terminar el verano sin visitar las bellas playas del suroeste de la Florida, incluyendo Fort Myers, Sanibel Island y Bonita Beach. ¡Gracias!